En El Salvador, al igual que en otros países de la región como Guatemala, Honduras y Nicaragua, el aborto es ilegal en cualquier circunstancia. El Código Penal Salvadoreño establece penas que oscilan entre los 2 y los 8 años de cárcel, tanto para la mujer que aborta como para quienes la ayuden. En El Salvador no solo se penaliza el aborto voluntario, sino que se criminaliza a las mujeres que tienen un aborto natural extra hospitalario y en ocasiones se las llega a imputar en delitos de homicidio. Según Brunori, una de las diferencias de El Salvador con respecto a los otros países es que las mujeres que sufren abortos espontáneos o dan a luz a bebés muertos son sospechosas de haberse sometido a un aborto voluntario y a menudo se les acusa de homicidio, que está penado con hasta 40 años de prisión. Brunori, que dirige desde hace un año la Oficina Centroamericana del Organismo, recordó el caso de Evelyn Beatriz Hernández Cruz, condenada a 30 años de prisión a principios de julio pasado por la muerte de su hijo tras un problema obstétrico. La joven fue denunciada por los médicos y detenida por supuestamente haber abortado de manera voluntaria. El funcionario también recordó durante la entrevista el caso de la menor de origen hondureño con discapacidad intelectual que fue sometida a una cesárea el pasado 11 de agosto en un hospital del norte de El Salvador, porque su pelvis era demasiado pequeña para dar a luz. Obligar a una niña de 10 años con problemas de salud a tener un hijo después de haber sido violada es algo muy grave y requiere una solución y una respuesta inmediata. No se entiende por qué hay que obligar a una mujer a tener un hijo cuando ha sido violada. Es una doble victimización. Ha sido agredida y encima se le obliga a tener un hijo que le va a recordar toda la vida la tragedia que ha padecido. La semana pasada, el diputado salvadoreño de oposición Johnny Reich de la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, propuso de manera aislada a su partido despenalizar el aborto en los tres supuestos reconocidos internacionalmente, es decir, violación y riesgo para la madre y el feto. La presidenta del Congreso salvadoreño, Lorena Peña, también presentó hace 10 meses una propuesta similar que finalmente fue rechazada precisamente por la oposición de ARENA.